¿Qué onda amigos? ¡Al Cienoke! Amigos, pues acaba de llegar lo que tanto habíamos esperado Ay, al fin Vamos a abrirlo Este... La verdad, tengo nervios O sea, esto era la única pieza que me faltaba para terminar mi computadora Y al fin la tenemos Voy a hacer una transición y ahorita abrimos Bueno amigos, pues ya Ya abrí una parte Ay Dios, la neta No, no, no Mira nomás Ve nomás Le voy a enseñar la primera cosa que encargué Aquí tenemos la poderosísima RX 570 De 8 GB Vean nomás Ahorita la vamos a abrir Y acá encargué Ay, perdón, pero no tengo trípode ¿Triptico o como se diga? Déjalo, saco primero Bueno, pues aquí está Déjalo, jalo Y aquí tenemos Logitech G502 Este mouse hermoso Vamos a proceder a abrirlos para que los vean Y vean cómo está el pedo Bueno amigos, este... Vamos a proceder a abrir esta hermosura Vean nada más lo hermosa que está Ahorita déjame... Tienen un segurito aquí Ya la iba a romper con el... Con las tijeras Pero no, imagínense que no sirva Y luego la tengo que regresar Y nada, pues nada Tiene que estar completito Aparte quiero guardar la cajita Vean, vean nada más Vean No, 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 no La neta O sea, está perrísimo Aquí tenemos Esta es una calcomanía Yo creo que se la voy a pegar aquí Logitech El manual Creo, ¿no? Es el G502 De la marca Logitech Y pues aquí viene el mouse No, la neta O sea, vean No, o sea La calidad que tiene Me habían dicho que era algo pesado Y la verdad Sí se siente un poco pesado Pero creo que tiene las pesas Ah, no Aparte vienen las pesas aquí Watchen Yo puedo abrir esto Y como pueden ver Aquí tiene pesas No sé de cuántos sean Aquí dice Son de 3.6 gramos No sé si enfoca ahí Y viene un total de 1, 2, 3, 4, 5 Vienen 5 aquí pesas Pero no creo que lo ocupemos Porque así El mouse Es un poco pesado Bueno Según tiene un Super sensor La verdad Lo vamos a probar No, no Esta sí O sea Sí está muy perro Neta Bueno, este Vamos a quitar el interruptivo Pero primero Vamos a prender la PC Ah, está apagada Sí, es cierto La prende Ahí está prendida Y ahora la prendemos Y vamos a quitar este Este es el que les decía Que ya no sirve Este botón ya no me agarra En ciertos momentos Y aquí pues como pueden ver Ya no tengo un Un botón Entonces pues ya Este no lo puedo necesitar Este es de Este es de los genéricos No No es algo muy especial Que digamos Vamos A ver El cable Vamos a Es Es este Que lo vamos a quitar Agarramos el mouse Y fun Vámonos Ahora sí La verdad Tenía un pendiente Ya que yo Como tengo la mano grande Este Quería que el mouse Fuera grande Pero como pueden ver Está grande Bueno Lo vamos a conectar Vamos a hacer una transición Y venimos Bueno amigos Pues vamos a proceder A conectar esta belleza La neta O sea No, no, no Tengo muchos nervios La neta Si me pregunto Estoy grabando con mi celular Así que no Uff No Ya vi Los primeros resultados Mira Ay Para grabar Guachate Uff No, no, no O sea Vean nada más Es una belleza de mouse O sea Está hermoso Vean No, la neta Sí Tiene un agarre Super perro La neta Tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 para acá Y 9 para acá De botones Y vean esto A ver Vamos a probar La neta No, no, no Sí está perro La neta Está perro Bueno Ahorita vamos a proceder ya A abrir la tarjeta gráfica A abrir esta belleza Bueno amigos Pues vamos a proceder A abrir esta belleza De gráfica Vean nada más O sea Está La neta está preciosa Tiene las 3B Bueno Bonito Y barato La neta Bueno Vamos a proceder A abrirla Es igual Tiene sus calcabanías Así que no se las vamos a romper Con las tijeras No vaya haciendo que Ay, las rompiste Ya no te las vamos a devolver Nelo Hay que hacer todo bien Ay, está duro Está duro Bueno Bueno amigos Ya Ya agarré aquí La primera Huequita Ahí está Y la quité Nada más o menos Y mejor no Ya Hay que darle Hay que tomar La navaja Por aquí Más rápido No hagan esto La verdad No hagan esto Con las navajas No Porque pueden romper Algo que tengan En el interior Y pues Procedemos a abrirla Viene con Su respectiva Cajita Ahí Ya que Adentro No viene nada Esto se abre De aquí No está duro Ahí está Ahí está Está un poquito duro Nada más Uff No 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 O sea Aguache Aquí viene Uff La verdad Si está un poquito Pesadita Esta perra Neto Tiene su Para que no se le vaya A chingar O sea Con los golpes Ay cabrón Casi la chingo Hay que agarrarlo con cuidado Wachen Es de la marca Sharpie O sea Está Preciosa Vean Les voy a enfocar Para que vean Ay cabrón A ver Que se acomode Vean nada más Vamos a enfocar Ahí está Esta es la RX 570 De 8 GB Aquí viene Con sus entradas HDMI Vean Ahí está Preciosa Ahorita vamos a proceder Con su instalación Este Creo que eso No se los voy a grabar Porque la verdad Los voy a aburrir Y Transición Y venimos Bueno amigos Pues ya quedó Ya le puse hasta la calcomanía esa De la Vitech Así ya quedó mi setup Este Ya al fin Ya tenemos la catagráfica La verdad Estuve probando El mouse El mouse O sea Es una preciosura Van a ver Mis nuevos movimientos Próximamente en PvP Porque ya tengo un nuevo Este movimiento Gracias a este mouse La verdad Una puntería tremenda Ya sé Como este Los grandes jugadores Les pregunté Que mouse usaban Y todos me decían Logitech El 500 Este pues No me acuerdo como se llama Y la neta Perfectísimo para el Lime Se los recomiendo bastante Eh Ahí está La tarjeta gráfica Como pueden ver Ya la pude instalar Ahí tenemos Se las voy a decir Lo que tengo Tengo un Ryzen Ryzen 5 3400G Ese es un disipador líquido Como pueden ver Ahí está Ahí se conecta No más que las luces No las puedo prender Este No he comprado El adaptador Eh Ahí está 8 y 8 GB De memoria RAM Da un total de 16 GB Ahí está La poderosísima RX 570 De 8 GB Eh Aquí tengo una Una Unidad de estado sólido No me acuerdo Es de 120 Algo así No me acuerdo Amigos Me olvidó mencionarles Ahí abajito De esa unidad de estado sólido Aparece el disco duro Que es de 1 TB Aquí está Mi Fuente de poder Que es una Corsair Eh De 550 watts Está certificado 80 plus White Y pues ahí tienen Unos ventiladores RGB Aquí está mi micro Con el que acabo de comprar El que grabo Aquí están mis audífonos Este que teclado es genérico Y la pantalla Bueno pues los resultados Son Terrísimos Guache Aquí en el menú Tengo un total De En un foco 642 FPS Eh Ahorita ya Subí los gráficos Con todos los gráficos Abajo Me va un total De 263 Algo así De FPS Pero ahorita Vamos a entrar a un servidor Un servidor rápidamente Para que watchen Este Como agarra Así ahorita Para que no nos molesten Ay cabrón Mi silla gamer La verdad Me gustó bastante La tarjeta gráfica Es de noche Dejen algo de día Aguanten Bueno amigos Ya hice de día Este Guache Ya activé las sombras Antes no las tenía activadas La tierra ya tiene colorcito Y todo el rollo La verdad Esta configuración me gusta bastante Para jugar pipi Y guachen Quiero que vean Cuantos FPS Tengo Es el momento De que guachen Una Dos Tres Vean amigos Tengo Casi 200 FPS 203 FPS 63 MS Bueno eso no tiene nada que ver Con la tarjeta gráfica Pero tengo guachen Arriba de 190 FPS Con esta gráfica La verdad Se las recomiendo bastante Todavía no tengo los Los drivers instalados Los voy a instalar Este Para que me suba Mucho más de FPS Pero vean O sea va bien Yo digo que en Ultra Si me va como unos 80 100 FPS Si me va No Como unos 80 Si me va en Ultra Yo digo Pero vean O sea Es hermoso Guachen Y pues era Todo lo que les quería mostrar Ya esperen Mejor contenido Este Mejor video Y todo el rollo Ese es mi PC Es la que tengo actualmente Y pues sería todo Espero les haya gustado el video Ya se la saben Este Suscríbanse No se les olvide Dejar su like Dejar su comentario Y nada más Les quería compartir esto Y por favor Sigan apoyando al canal Y pues ya se la saben Dios los bendiga perros Bye ¡Suscríbete al canal!